Música 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 Perdóname T No Tenía Que decirte en mi Música Prado T No Tenía Que decirte Música Dura, mira porque brille de tu fiertatura Matita, dímelo con el fiesta Dura, yo te cuyo a ella, te fiesta Dura, dime lo que a mí me lo crees Dura, yo sé como siempre de becky Dura, dura Dura, dura 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 Tienes el toque, 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 mire la materia, me dice una especial. Tienes el toque, 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 mire la materia, te lo dice una especial. Si te sientes el toque, toque, dura, perdóname, te lo tenía que decir, ta dura, pa' arriba, pa' que tú te mantien, ta dura, macita, cachitura, a nivel, ta dura, pa' arriba, pa' que mira, tu piel, ta dura, la vacita, dime loco, a nivel, ta dura, a nivel, ta dura, la vacita, 에라, la grada de la dura, tengo suertecita, la bicuera, Cámbale, a nivel, ta dura, la ventura, la dura, la diguda, lawright, tengo suertecita, la bicuera, esa calemura, mire la matem atteigúques, porque te vajó, esa vegetaridad, la peruja, porque te vajó respirao, por lo que te vajó respira, con conocer laolla, maya, ma' ver qué en el dune. Cares un ma' Potato, yo te aposto en la mira A Y ahora se moda de que la noche se me creste. Quiero verlo en ti, pero pa' ver si tú lo llaste. Cuenta que la noche se me muere. Quiero verlo en ti, y ver si también miente. Viene porque toda, y ya no subí a el challenge. Si cuando tú llegas, el video te me asesoré. Viene porque toda, y ya no subí a el challenge. Si cuando tú llegas, el video te me asesoré. Porque tú estás. Yo estoy dura, mano arriba, porque el lujo es muy bien. Estoy dura, papatito, te supo de vivir. Estoy dura, mano arriba, como el niño es muy bien. Estoy dura, cuando el cielo ven es muy bien. Es reducing, del hilo es muy bien. Su dura Y ahora 경우 bien, adivibles. Cuba, me lo más. Fuimos. Primero, 1' hasta ese 1 primo en lugar. Con esa baby yo quiero mazar. Fuimos ahí, mami pablo 1 quien te frime. Tu n Casa, nación. Tu n urgentes bien yo quiero mazar. Ahí, mami Pantina y la aquí está jún. Te viene la clara. eine mishスト en el Значит y el Nezeku men. Bailando aquí esta resistencia. Mishスト en el callejano, ην vida en esa fresca reina del reggaetó. Y si esa mujer fuera para mí Perdóname, si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tú estás dura más arriba porque tú te vas a tener más dura Tú estás dura, tú estás dura, tú estás dura Tú estás dura, tú estás dura, tú estás dura Tú estás dura, tú estás dura Yo te doy un 20.10. Dura. 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 Papi, si tienes el 6 te enseñan tout along Tu es ahí Pega ti dame tu bye bye Papi, si tienes el 6 te enseñan tout along tu es ahí Pega ti dame tu bye bye Papi, si tienes el 6 te enseñan tout along tu es ahí Pega ti dame tu bye bye Papi, si tienes el 6, te enseñan tout along tu es ahí Regumbando las cocinas de la Near Eccati Black In одной Cuando ni nos fuimos lejos sigue a la bells Rambando en la cocina, la animar y pequinar y batonir a mi mamá Si no lo rega, toquimándalo a mi mamá